Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica, esta es la clase 21, y hoy vamos a empezar a ver, la vez pasada vimos el principio de la solución d'Alembert para resolver la ecuación de onda, y ahora vamos a empezar esta clase de hoy, vamos a centrarnos en qué pasa si la ecuación de onda que vimos la vez pasada la generalizamos un poquito más, y vamos a llegar a lo que se conoce como el operador de Sturm-Lubil, que es básicamente una ecuación de onda, pero agregándole más términos asociados con distintos procesos físicos, por ejemplo, en el caso de la cuerda tradicional nosotros habíamos puesto la tensión, pero imagínense que alguien tiene una cuerda, que aparte de tener tensión, tiene algún tipo de fuerza que la, o se siente el efecto de algún potencial o lo que sea, que la obliga a tener una forma determinada, una rigidez, que la obliga a estar alineada con una dirección, así como si tuviera, la cuerda, aparte de la tensión, tuviera resortes pegados en cada uno de los puntos hacia un punto central, entonces en ese sentido, cómo cambia la ecuación diferencial de lo que era la ecuación de onda, y cómo la vamos a tratar, y cuáles son los métodos para poder resolver ese tipo de problemas, porque aquí llegamos a una parte que estamos bordeando más la física matemática, o sea, es inspirado por la mecánica, pero entramos en un límite donde se empieza a juntar la física matemática con la mecánica propendental para poder encontrar soluciones a problemas que, si lo intentamos hacer de forma discreta e irnos al continuo, serían súper complicados de resolver, y entonces cómo uno puede tratar de, por lo menos tratar de estimar algunos de los valores característicos que tienen algunos sistemas. Ya, entonces, la vez pasada, o sea, en parte con lo que habíamos visto antes, nosotros habíamos resuelto que las soluciones de una... ecuación de onda, se podían escribir en términos de los modos normales, y eso era súper bien, que eran soluciones en auto... Bueno, en ese caso eran autoestados, los modos normales en autoestados de la ecuación de onda, y en este caso, debido a que nos vamos a ir acercando a un problema relacionado con estos operadores de un luvir, vamos a empezar a hablar ahora de las autofunciones, que es lo que ustedes encontraron, por ejemplo, en mecánica cuántica, nos resolvían que las soluciones dependían de un espacio infinito de funciones, discretas o no discretas o continuas, pero era un espacio de funciones, y eso, al final, lo que vamos a tratar de explicar es que, independiente de la solución, o sea, que toda solución va a poder ser escrita en términos de combinaciones lineales de estas autofunciones, que son los modos normales de la ecuación de onda. Entonces, eso teníamos en su momento, entonces, podíamos pasar de infinitos modos a infinitos, pero discretos, si es que nuestro sistema estaba inmerso en condiciones de borde, por ejemplo, el caso de la cuerda, que los bordes de la cuerda estaban fijos, de eso obligaba a que nuestra solución de los modos normales fuese del estilo seno de n pi x partido por l, donde simplemente el modo normal estaba asociado con el valor n que le íbamos dando, desde 1 hasta infinito, discretos, pero infinitos. También, del punto de vista, y aquí es cuando uno empieza como a linkearlo más, o enlazarlo mejor con características de las funciones y de los espacios de funciones, el hecho de que, si tomamos, por ejemplo, nuestra solución de la ecuación de la cuerda en general, sin condiciones de borde, que estos son los modos armónicos, y los modos armónicos, o los modos normales, cumplen distintas propiedades. Nosotros habíamos visto la relación de ortogonalidad, que en el caso discreto era, si el modo tésimo transpuesto, el vector transpuesto por la matriz de masa, por el modo décimo, nos da una delta t s. S, en el caso continuo, sandwichar aquí lo que es la matriz de masa, equivale a integrar, porque al final, imagínense, son dos productos puntos. Entonces nosotros estamos, básicamente, así que nuestra densidad es lineal, en el caso de la cuerda, entonces nosotros tenemos que integrar sobre el largo de la cuerda, y nos vamos a dar cuenta de que estos modos normales, que son los que salen del problema de autovalores de la ecuación de Hondo, forman, son orto-normales, en el sentido de que solamente cuando m es igual a n, esta integral vale 1, y si m es distinto de n, al ser ortogonales, esto vale 0. Entonces, básicamente es una matriz de identidad, pero escrita con las autofunciones del sistema. Pero, otra cosa que es un poco menos común de hablar del espacio de funciones, es lo que se llama la relación de completitud, que de hecho, si nosotros consideramos este tipo de combinación, o sea, si nosotros sumamos sobre todos los autovalores, pero a estas las funciones las evaluamos en distintos puntos, o sea, como rho n conjugado y, rho n x multiplicado por el sigma, esta función, este espacio de funciones, nos va a entregar el equivalente a la identidad, pero en el espacio de funciones, una delta de Dirac. No sé si se acuerdan de las propiedades de las deltas de Dirac, pero las propiedades de las deltas de Dirac, era básicamente, delta de Dirac, tenía la propiedad, o sea, una definida por, no sé, x menos y, y básicamente, la gracia de la delta de Dirac, es primero que nada, que si yo integro sobre x menos y, por una función evaluada en x, por ejemplo, esto nos va a entregar la función evaluada en y, y por otro lado, también como relación, como condición de esto, que si nuestra función es la función constante, constante igual a 1, o sea, si, o para el caso, para el caso, donde f de x, es igual a constante, y es igual a 1, eso implica que si nosotros integramos, la delta, nos va a entregar a 1, si, x, 0, aquí, el límite, los límites de integración, si, y está entre medio de x, 0, y, si no, nos va a dar un 0, si y es menor que x, 0, o, x, 1, es menor que y, esa integral de la delta, x menos y, nos va a dar 0, o sea, básicamente, la representación típica que uno hace de una delta de dirá, es cuando la pone en un gráfico, aunque no es tan correcta, pero igual tiene un sentido, o sea, si nosotros ponemos delta de x menos y, perdón, y, y ponemos x, es que si esto es y, nosotros tenemos una función que idénticamente es 0 en todos los puntos, y cuando llegamos a y, está, sube, baja, pero tiene, en cierta forma, área bajo la curva igual a 1, entonces, de esto sale que, muchas identidades de la delta de dirá, que son en base a funciones, por ejemplo, las funciones, trigonométricas, o las funciones exponenciales, o las funciones de Bessel, que es básicamente representación de esta relación de completitud, que dice que si yo, tengo mi espacio, y los devalúo en distintos puntos, eventualmente, converjo a la delta, y eso es súper importante por otro aspecto, pero, para irse, para ir armando todo este escenario, de, de que estamos en un espacio de funciones, y ya nos queda un poco en el caso discreto, que eran, vectores, en el espacio discreto de coordenadas generalizadas. Bien, entonces, el hecho que existan esas dos condiciones, la relación de completitud, y la relación de ortogonalidad, nos va a permitir, primero que nada, poder, decir, con, con, con buena certeza, de que, si nosotros tenemos una función, una función, y la escribimos como una combinación lineal, de los modos normales, de las autofunciones, por ejemplo, en este caso, estamos tomando estas autofunciones que están acá, digamos que eso que está ahí, con ese cachito que es ahí, sería, rho n, digamos que esta es la suma de, n, rho n, por cn, igual a, fn grande, x. Entonces, si yo tomo que mi función, etiqueteada por el valor máximo de, de esta sumatoria, es fdn, y una combinación lineal de distintos modos, normales, debido a la relación de completitud, y de ortogonalidad, yo voy a poder, tener este, esta expresión como válida, que el límite cuando n se va a infinito, de esta expresión, o de la serie, de la serie con, con límites, pero cuando n se va a infinito, va a converger, al valor de la función original, y es una cosa, o sea, estamos diciendo que, no importa lo complicado que sea, nuestra expansión, en autofunciones, siempre, va a converger, a la función que queremos representar, con nuestra, con nuestra expansión, por eso también, lo de cuando se le conoce como, relación de completitud, en parte es por eso, que está completo, el espacio de funciones, no se nos van a quedar, características, de la función f de x, fuera, debido a la, a la expansión, eso no quiere decir, que tengamos que tomar, pocos términos, usualmente, dependiendo de lo complejo, que sea la función, como en el caso más, si se acuerdan, las series de Fourier, básicamente, uno puede, funciones que eran complicadas, para la serie de funer, era la, función escalón, por ejemplo, si tiene una función, de este estilo, claro, los primeros modos, el modo cero, va a dar una cosa así, el modo uno, va a dar una cosa así, el modo dos, va a dar una cosa así, y el modo infinito, o sea infinito, pero un número, o un número grande, va a ser una cosa como, aquí va a estar como el lentito, y aquí va a empezar, que quiere decir, que cada vez, para este tipo de funciones, que son funciones discontinuas, o con, quiebres en su, en su descripción, como son, en general las funciones, estas autofunciones, son funciones continuas, y diferenciables, les va a costar más, pero eventualmente, si n es lo suficientemente grande, debería ser una buena aproximación, va a haber un límite, donde se va a cumplir, que, el módulo de f de n, de x, menos, f de x, ahí, siempre va a ser menor, que una cierta tolerancia, que no se lo debe, solamente tenemos que encontrar, cuánto es el valor de n, para que se cumpla, o sea, si en el epsilon, lo hacemos muy chico, n hay que hacerlo muy grande, entonces, pero no va a existir un límite, donde, independiente del n, que no fallamos, siempre vamos a poder poner, un epsilon cada vez más chico, que no se cumpla, no, aquí va a haber una relación, siempre se va a cumplir, ¿cuál es la gracia de esto? Aparte de la relación de completitud, que nos asegura, que esta convergencia existe, es el hecho de que, los coeficientes, de la expansión, vienen dados por, básicamente, la relación de ortogonalidad, básicamente, agarrar la función, o sea, si tenemos que, digamos que, vamos a hacerlo aquí rapidito, imagínense que tenemos que, la función f de x, es esta serie, que va entre n, entre menos infinito, e infinito, de c sub n, de e a la menos, y kx, no sé cómo le puse, kn, knx, nada, nada, entonces, básicamente, yo lo que puedo hacer aquí, integrar, entre los límites, l0, l1, dl, sigma, dx, y por un e a la menos, y, kj, por ejemplo, x, agregarlo acá, y, bueno, voy a quitar esa, dx, perdón, le puse dl, dl, sigma, f, e a la menos, bueno, más, más, kj, x, y eso va a ser igual a la suma, de todos los términos, los cn, y aquí va a pasar la integral para este lado, y básicamente nos va a quedar, la relación de ortogonalidad, menos, y, kn, x, por ejemplo, esto que está acá, se va a transformar en la delta, y n, jn, perdón, y por lo tanto, vamos a obtener que el, el elemento, la constante, c sub j, es básicamente, esta integral, de f, de e a la i, kj, x, l0, l1, y vale decir que, los coeficientes son, en cierta forma, la proyección, de la función que queremos descomponer, en un modo en particular, ¿qué va a significar eso? del punto de vista técnico, o del punto de vista práctico, o del punto de vista curioso, de lo que estamos viendo, es que, los coeficientes n, de esta función, van a corresponder, a las transformadas de Fourier, del modo, entonces, en este caso, en particular, porque la solución, estamos usando este tipo de función, si en vez de esta función, fuese una función de Bessel, o un polinoma de Leyander, o cualquier función, que tiene una relación, de ortogonalidad, y de completitud, los coeficientes, vendrían dados, por una expresión similar, salvo que, esto cambiaría, por la función especial, que querríamos usar, la función de Bessel, o la función de, polinoma de Leyander, o lo que sea, o Chebyshev, o cualquiera, que estén pensando, entonces, eso va a ser, una cosa importante, que toda nuestra función, que usualmente, la función FDX, va a corresponder, al estado inicial, a las condiciones iniciales, que eso quiere decir, que siempre lo vamos a poder reproducir, en términos de estos modos normales, ¿Qué más podemos ver? Entonces, aparte de la expansión, en autofunciones, el hecho de que, vamos a generalizar, y ahora llegamos a lo que les comentaba, al inicio de la clase, generalizar lo que sería, la ecuación de la cuerda, ¿Qué pasa si no es una cuerda? Que no es simplemente, la tensión, la que estás logrando, que la cuerda vibre, sino que tenemos, un efecto un poquito más, más complicado, entonces, si consideramos, que aparte de la, de la tensión, existe una fuerza de restauración, como por ejemplo, que tengamos, infinitos resortes, que obligan a la cuerda, a estar, en esta posición, o sea, que le gusta estar en esa posición, aparte de la tensión, eso se vería, modificada, modificaría, nuestro laranjiano, de medios continuos, de la siguiente manera, por un lado, tendríamos la energía cinética, que sigue siendo, la densidad de masa, por la primera derivada, de la, de U, con respecto, al cuadrado, mientras que el potencial, aparecería en dos términos, el término, que ya estamos acostumbrados, que es la tensión, que depende, de la segunda derivada, o sea, de la primera derivada espacial, al cuadrado, y en este caso, si es que fuese, un potencial armónico, como un resorte, donde el potencial, es, un medio, K por X cuadrado, básicamente, aparecería, este tipo de, de forma, para nuestra solución, en modos, en pequeñas oscilaciones, una función, V de X, que en cierta forma, sería la, el potencial, del resorte, y la, multiplicado, por nuestra coordenada, generalizada al cuadrado, recuerden que, nuestra coordenada, generalizada, en principio, U, está asociado, con la altura, con respecto a un cierto punto, entonces, que sea U cuadrado, está, invocando, eso que está aquí, mientras que, la tensión, la tensión, como, va hacia los lados, en cierta forma, las fuerzas que, tiran o, o contraen al objeto, por eso depende, de la derivada espacial, mientras que, esta fuerza, solamente depende, de la altura, entonces, como dos efectos, que uno los puede pensar, que son similares, pero, no son tan, tan similares, por ese, por este hecho, no sé si lo, si lo, no sé si lo, vendría siendo como la, densidad de, constante del resorte, por unidad, de distancia, o sea, me refiero que, tú podrías tener, si esta función, alguien malévolo, la pone, que tiene una forma, general, eso querría decir, que quizá, en esta parte, el resorte es más rígido, y en esta parte, el resorte es más suelto, por ejemplo, entonces, afectaría de forma distinta, al, a nuestro sistema, entonces, ahí es como que, solo para, ajá, tenemos el primer factor, y, si lo otro, se asociaría, de cierta forma, también, a esa coordenada, o tengo que asociar, en la altura recta, o sea, este, este, directamente, para la cuerda, u, en la altura, de un punto en particular, o sea, si yo tengo la, tengo una cuerda, que es así, y ese es el punto, de equilibrio, la coordenada u, vendría siendo, la altura que tiene, ese pedacito de cuerda, en el, a donde la estemos mirando, para la coordenada x, para la distancia x, de la cuerda, ¿ya? con respecto a, a este borde, aquí tenemos, x igual a cero, x igual a l, ¿ya? entonces, pero la tensión, en una cuerda, no depende tanto, de la altura, de donde se encuentra la cuerda, sino, de donde se encuentran, los vecinos de la cuerda, porque si, estamos en este punto, y yo tengo, un pedacito de cuerda, que está más arriba, y otro pedacito de cuerda, que está más abajo, esta, la cuerda, o sea, digamos que este vecino, quiere que, su compañero suba, y este vecino, quiere que su compañero, baje, por decirlo así, y lo mismo, si estamos con una cuerda, que está de este estilo, y estamos en ese punto, la cuerda, como, tiene la tensión, que quiere que la cuerda, quede horizontal, lo que quiere, es que ese vecino, quiere que ese, ese objeto suba, y ese vecino también, entonces, depende de la derivada, en sí, depende de la diferencia, de cómo se comportan los vecinos, es, cuál es la influencia, sobre el punto, en cuestión, que estamos estudiando, o sea, si yo tengo, que los otros vecinos, están acá, esta cuerda, va a querer subir, este pedacito de cuerda, se quiere, quiere subir, porque quiere estar horizontal, debido a la tensión, si está así, puede ser que se quede, al centro, si es que se equiparan, los efectos, de los dos vecinos, pero, el otro, el otro término, que es, V de X, medios, partido por U cuadrado, es directamente, alguna fuerza, que lo obliga, a querer estar acá, independiente, de lo que estén haciendo, los vecinos, de la cuerda, ¿cómo, qué cuerda podría ser, de este estilo? podría ser, por ejemplo, un sistema, donde se, se da hasta, este tipo de, objetos, podría ser una, claro, una, por ejemplo, voy a intentar hacer, un dibujo, muy mal hecho, pero, imagínense que, no sé si alguna vez, cuando niños, bueno, no creo que, o lo han visto en televisión, así, que había un juego, que alguien movía una cuerda, básicamente, en el suelo, digamos que, está sobre el suelo, y la cosa, no había que pisarla, ese es el juego, imagínense que alguien, hace ese mismo juego, que la arrastra por la cuerda, la arrastra por el suelo, pero, digamos que, esta cuerda, tiene hilitos, y están sobre una mesa, y acá abajo, hay masitas, de tal manera que, digamos, por un lado, la masa, tenemos la cuerda, que está ahí, y por abajo, hay un hilo, con, masitas, que está colgando, entonces, la cuerda, le gustaría quedar, por un lado, recta, debido a que, esas masitas, las tirarían siempre, hacia el centro, mientras, por otro lado, dependiendo, como le esté haciendo, de la tensión, le gustaría estar vibrando, por decirlo así, y otro efecto, podría ser, un potencial, que sería restitutivo, en ese caso, pero habría que verlo bien, es como, alcanzo, sí, podría ser, una cuerda, que en vez de tener, una tensión muy grande, es una cuerda, media floja, que básicamente, le gusta estar en su modo, como catenaria, entonces, por un lado, tenemos el hecho, de que la cuerda, quiere estar en esa posición, debido a la fuerza de gravedad, que le obliga, a todos los puntos, a estar así, aunque es una mezcla, siempre entre tensión, y potencial, pero, el hecho de que, aquí podríamos tener, modos que son como, no sé, que harían como una, como un movimiento, no sería como, de modo normal, de una guitarra, que vibra, sino que decir, efectos raros, porque podría ser, como unos efectos, tipo, un vaivente, de la cuerda, en vez de, formar un modo, un modo que sea, de este estilo, pero hay que verlo, así, pero, son, son cosas, que otra cosa, podría ser como una cuerda, de este estilo, imagínense que tienen una tela, y sobre la tela, claro, sobre la tela, alguien le cose un hilo, le cose un hilo, una cuerda, una cuerda de, de, de tamaño, como que ande en minutos, vamos a, una cuerda gruesa, así de esta, ya, y la hace vibrar, pero en vertical, pero la tela, como es elástica, quiere mantener la cuerda, quieta, por ejemplo, no sé, cosas así de este estilo, que se pueden modificar, ya, vamos a, hacer una, ya, entonces, como le estábamos diciendo, esta fuerza de restauración, aunque no es tan obvia de ver, en un contexto así, que uno se lo puede imaginar, con cuerdas, con resorte, cosas así, puede, puede aparecer, podría darse, en situaciones más complejas, no necesariamente, aquí estamos viendo una cuerda general, pero imagínense que, si en vez de una cuerda, fuese una membrana, o fuese un volumen de, de un objeto elástico, en tres dimensiones, tal vez este tipo de potenciales, tendría más sentido, bien, el, ¿qué más podemos ver? entonces, el hecho, de que, esta ecuación de cuerda, o sea, este laranjiano, perdón, tenga, esta descripción, energía cinética, como un medio, de la densidad de masa, por la velocidad, y el potencial de la tensión, por la diferencia de los, de los puntos, y el, potencial de, de restauración, que podría ser como, un, un resorte, nos daría como un pie, si, le calculamos las ecuaciones, de Orley en Lagrange, hacemos las derivadas, del laranjiano, con respecto a, la primera derivada temporal, de U, a la primera derivada temporal, espacial de U, y a U, nos daría la siguiente, la siguiente ecuación, de movimiento, para ese laranjiano, en particular, tendríamos la densidad, por la segunda derivada de U, con respecto al tiempo, la aceleración, por decirlo así, la derivada de la, tensión, por la derivada espacial, y, un término extra, que es lo que antes, no habíamos visto, con la ecuación de cuerda tradicional, que sería el término, asociado con U, del, potencial de restauración, V, multiplicando a U, que cosa, hay interesante, en todo esto, fenómeno, es que, este tipo de términos, los que lo hayan visto, quizá en el curso, de, de métodos matemáticos, o, lo que, tal vez lo hayan visto, en el curso de cuántica avanzada, o en el de, teoría cuántica de campo, lo que la hayan tomado, esta ecuación, se parece mucho, a las ecuaciones, en el caso de partículas, de teoría cuántica de campo, a la ecuación de Klein-Gordon, o en electromagnetismo, o en métodos matemáticos, de la ecuación de Klein-Gordon, que usualmente es el, aquí hay una, una función, que tal vez es constante, en la forma más sencilla, de poder, que tiene solución, entonces, este tipo de, de soluciones, de funciones, van a dar pie, a, nuevos tipos de, sistemas, y funciones especiales, que nos ayudan a resolver, este tipo de problemas, o sea, seguimos utilizando la misma, las mismas herramientas de antes, como la expansión en función, en autofunciones, pero tenemos que ahora, tener cuidado, de saber cuál es la función, o cuál es la, forma funcional de Tau, y cuál es la forma funcional, de V y de Sigma, para ver si realmente, se puede resolver, de forma analítica, o quizás tenemos que, echar mano, a otro tipo de métodos, como métodos variacionales, que vamos a cubrir, eso a continuación, o quizás métodos, numéricos, directamente, para poder resolver, este tipo de, de problemas, bien, entonces, si queremos resolver, la ecuación general, a buenas y primeras, podríamos intentar, lo que es el método, de separación de variables, que es nuestro caballo, de batalla, para este tipo de ecuaciones, básicamente, el método, de separación de variables, es asumir, que como la solución, va a depender, de X y de T, que son nuestros parámetros, del espacio, y del tiempo, esta solución, va a corresponder, a una combinación, a la multiplicación, de una función, que solo depende, de la posición, por otra función, que solo depende, del tiempo, si la introducimos, dentro, de nuestra ecuación de onda, nuestra ecuación de movimiento, que queremos resolver, la parte temporal, por suerte, sale algo bonito, nos va a salir, la misma solución, que en principio, van a ser funciones, coseno y seno, de omega t, básicamente, porque seguimos teniendo, la misma forma, el hecho de que la, de que esta ecuación, que está acá, no se nos va a separar, en, o sea, no nos va a mezclar, la parte temporal, solamente la parte espacial, va a ser la más complicada, de tratar, en el, perdón, entonces, por ejemplo, si agarro esa ecuación, para hacerla, no me va a dar, aquí no me va a dar el, espacio, por ejemplo, si agarramos la ecuación, y nuestra, suposición, de que, u, es un, rho, de x, y un, z, de t, si la ponemos, la segunda, en la primera parte, vamos a tener que, sigma x, va a ser, rho, por, por z, dos puntos, y la segunda parte, nos va a quedar un tau, y aquí nos va a quedar un, u prima, perdón, un rho prima, rho prima, por z, y en la segunda parte, nos va a quedar simplemente, rho z, si dividimos por, rho y z, básicamente, nos va a quedar acá, por un lado, nos va a quedar, vamos a hacer todo rápido, z, dividido por, eso, el sigma lo paso para el otro lado, dividiendo, una vez, uno partido por sigma x, actuando sobre todo esto, y de aquí, claro, cuando dividamos por esta cantidad, los z se nos van a cancelar, entonces nos va a quedar, uno partido por rho, por la derivada, de tau, rho prima, menos, v, ya, sí, rho es solo de x, entonces por eso, no lo puedo meter dentro de la, de la derivada, se queda acá afuera, pero, ese sí, pero digo, el otro, como estoy dividiendo por, rho z, cuando hago la división, rho z, solamente va a cancelar al z, pero no al rho, se queda, me queda un rho aquí, fuera de la derivada, y aquí, como es rho z, se va de uno, entonces, igual que antes, tenemos este lado, de la, que solo depende de t, y todo este lado, de la ecuación, que solo, depende, de x, por lo tanto, cada una de ellas, tiene que ser igual, a una constante, y esa es la constante, que, relaciona ambas soluciones, en parte, partes similares, en el sentido, de que por un lado, tenemos que para la parte temporal, nosotros vamos a asumir, que la constante, es menos omega cuadrado, de tal manera, que nos queda de esta forma, que es la solución, de la ecuación, con omega t, senos y cosenos de omega t, para la parte temporal, pero la parte espacial, nos queda un poquito, más complicada, porque ya, nos queda de esta forma, la derivada de tau, con respecto a, rho prima, más, vx rho, menos, o sea, igual, omega cuadrado, que es el omega cuadrado, que viene acá, sigma, por, rho de x, aquí ya perdimos, la relación de, de dispersión, que teníamos antes, debido a que, el hecho de que existe, una tensión variable, que dependa del espacio, y una, este potencial de restauración, que dependa del espacio, va a afectar, y la densidad, ya no nos va a representar, no nos va a quedar, no nos va a quedar esto, como antes, va a ser un poquito, más complicado, y entonces, el gran problema es, cómo resolvemos, esta ecuación, que está acá, y cómo le damos sentido, a esta ecuación, porque aquí ya se nos, se nos disparó el problema, para otro lado, aquí, ya no es un problema, de mecánica, casi, porque, va a entrar dentro, de una categoría, en física matemática, que es bastante, estudiada, y se sigue estudiando, en el sentido de que, bueno, como ya le decía antes, esta solución ya tiene, la conocemos, esta parte no la vamos, no nos vamos a entrar tanto, pero la segunda parte, es, la segunda ecuación, es la que es más complicada, y ya tiene su propia área, en matemática, de investigación, que son los operadores, de Sturm-Lubil, esta es la ecuación, de Sturm-Lubil, que es lo que sale, de la parte espacial, de la ecuación, general del acuerdo, que tiene esta pinta, que está aquí, y de la ecuación, de Sturm-Lubil, no nos vamos a centrar, a desarrollar, toda la teoría, pero sí, entender cuáles son las soluciones, donde, o sea, cuáles son los casos, donde las soluciones existen, ya que, dependiendo de la forma, que tenga tau, que tenga v, y que tenga sigma, esta ecuación de Sturm-Lubil, puede ser, una solución, bastante sencilla, o bastante complicada, el caso trivial, sería, que v de x fuese cero, una función igual a cero, tau constante, y sigma constante, y tenemos, la parte correspondiente, a la cuerda estándar, con solo tensión, caso contrario, si es que, esto no existe, o sea, tau es igual a cero, v es constante, y sigma es constante, tendría una solución, trivial, básicamente, que rho es igual a rho, solamente normalizado, entonces, por lo tanto, rho tendría que ser cero, no nos serviría tanto, y, y claro, o sea, de que v tendría que ser, una función de esto, para que tuviera sentido, y todas las funciones de x funcionarían, etcétera, 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 entonces, tendremos, vamos a ir analizando, los distintos casos, donde esto, se puede resolver, de forma, fácil, de hecho, en la tarea, cuarta, el último problema, es un problema, donde el operador de Sturlubil, es algo conocido, ya que, viene de una cuerda, que está colgando, entonces, digamos, la tensión, tiene una forma funcional, con respecto a la altura, o con respecto al punto de, la distancia, al punto de anclaje, ya, entonces, cosas importantes, dentro de la teoría de Sturlubil, para que tenga solución, nuestro problema, primero que nada, la densidad de masa, tiene que ser siempre positiva, ya que, si es negativa, entramos con problemas, con la ecuación diferencial, la tensión, tiene que ser siempre positiva, y, bueno, estamos en un rango acotado, no estamos en el espacio infinito, aunque también, se podría resolver, con el espacio infinito, pero, el punto es de que, el hecho de que tengamos, un espacio acotado, nos ayuda a poder utilizar, las condiciones de contorno, para poder, resolver el problema, de una forma más sencilla, o sea, seguir, teniendo soluciones, más fáciles de digerir, tenemos el caso de, condiciones de borde, con, por ejemplo, esta cuerda general, con los bordes fijos, que implicaría que, la perturbación, fuese siempre cero, en los bordes, en roo igual a cero, ese podría ser, un tipo de condición, de contorno, otro tipo de condición, que se le llaman, las condiciones, de contorno natural, donde la tensión, por la derivada, es igual a cero, eso quiere decir, por ejemplo, y, no sé si lo han visto, o lo habrán pasado, en electromagnetismo, porque al final, la teoría de Stern-Nubil, les va a aparecer, de electromagnetismo, cuántica, en todo, en electromagnetismo, ustedes, a veces, bueno, a veces o generalmente, se estudia el caso, cuando tienen medios, dieléctricos, donde aquí tienen, una constante, tiene un D, y aquí tenemos, bueno, tenemos el épsilon, y aquí tenemos el épsilon cero, el del vacío, el hecho de, cómo cambia el campo magnético, o el campo eléctrico, en la interfase, viene dado por, si te acuerdas, como una cosa como que, épsilon por D, tiene que ser igual, al épsilon, por D, en el otro lado, de ese estilo, de relaciones, y eso está relacionado, con esto que se llaman, condiciones naturales, básicamente, lo que yo estoy pidiendo, es que, la tensión, por, la derivada, de mi función, en ese borde, sea igual a cero, o sea, básicamente sería, básicamente pensar que, mi cuerda, independiente, mi cuerda, independiente, de la altura, a la que se encuentre, termina con, por decirlo así, con pendiente igual a cero, sería, por ejemplo, cuando yo tengo la interfase, entre dos cuerdas, la tensión de un lado, es distinta a la del otro lado, pero yo quiero que, la tensión, por la derivada, se hace, para que, las cuerdas, se acoplen de forma, continua, por decirlo así, continua, y con la primera derivada, igual a, igual es, ya sea por la izquierda, o por la derecha, eso sería como las, bordes naturales, eso no quiere decir, que posteriormente, no hay una condición, de borde fijo, pero digamos, imagínense que, estamos estudiando que, una cuerda, y esa cuerda, llega a la interfase, de otra cuerda, pero nosotros, no nos queremos preocupar, de la solución, de la otra cuerda, alguien, ya la resolvió, y solamente nos impone, la relación de una, con respecto a la otra, eso, podemos, trabajarla con estas, con los bordes naturales, también existe, otro tipo de, soluciones, y no sé por qué, esto me tira, esas líneas tan largas, de vez en cuando, otro tipo de soluciones, de borde, que son las que se llaman, generales homogéneas, que aquí es, una combinación lineal, digamos que las de arriba, alfa veces, ro prima, menos beta veces ro, igual a cero, y también podría obtener, soluciones periódicas, que sería como una cuerda, que se enrolla sobre sí misma, como lo que habíamos visto, alguna vez, o habíamos pensado, una cuerda muy, muy grande, que le da la vuelta, a toda la tierra, y básicamente, la onda cuando llega al otro lado, vuelve a entrar, y se queda dando vuelta, y no para, y eso sería en condiciones, de borde periódica, o sea que, el valor de la función, en cero, es igual, al valor de la función, en n, de tal manera, que las dos, están amarradas, los dos bordes, están amarrados, entonces, de esa manera, como les decía, esto es todo un área, de la matemática, que está activa, en investigación, la teoría, de Sturm-Lubil, y por eso, en cierta forma, he entretenido, que también, la mecánica, se entrelaza, con la física matemática, en estos aspectos, ya entonces, como solución más sencilla, vamos a partir con, o como caso más sencillo, vamos a partir con, todo constante, porque, no nos vamos a meter, en problemas más grandes, entonces, imagínense, la densidad de masa, la vamos a asumir constante, vale sigma, la densidad de tensión, vale tau, y la densidad, de este potencial, restaurador, va a depender, de una constante, por sigma, simplemente, para que no tengamos, tantos nombres distintos, es, mu veces, sigma, eh, ¿qué va a significar esto? en nuestra ecuación, de Sturm-Lubil, va a tener esta pinta, que está acá, menos tau, la segunda derivada, más mu sigma, que esto era lo que antes, le habíamos llamado v, igual a omega cuadrado, sigma, por ro, si nosotros tomamos, soluciones del estilo, series de Fourier, funciones de Fourier, como e a la i, kx, y la introducimos aquí, el primer término, nos va a tirar, nos va a tirar un tau, k cuadrado, con un signo menos, más tau, k cuadrado, por ro, el segundo término, va a ser, mu sigma, ro, y el tercero, va a ser, omega cuadrado, sigma, ro, entonces, podemos factorizar por ro, y ver la relación, que hay entre, tau, k cuadrado, mu sigma, omega cuadrado, sigma, ¿ya? Si hacemos eso, en este caso, de solución normal, vamos a obtener, primero, que la relación, que omega cuadrado, va a ser igual a, k cuadrado, c cuadrado, que se parece, a nuestra solución, de, a nuestra solución, de, una onda normal, de una onda, en una cuerda, elástica, sin ese término, de potencial, pero aparece un término extra, el mu, y esto nosotros, lo podríamos relacionar, por ejemplo, haciendo la, el paragón, con lo que ocurre, a una onda, o una partícula, en el caso relativista, donde tendríamos que, la energía, sería la frecuencia, el momentum, estaría asociado, con el número de ondas, y lo que sería, el término, que viene en caso, de realidad especial, que es la masa al cuadrado, estaría asociado, con el término mu. Entonces, de cierta forma, si uno hace la, la analogía, o sea, trata de juntar, ambas cosas, cuando uno piensa, en una cuerda general, donde está, este término de restauración, ese término de restauración, estaría asociado, a una, a la masa, de la partícula, no a la masa de la cuerda, porque la cuerda, tiene densidad sigma, pero, para que la, la relación, así como que, por un lado, está la masa del medio, que sería el signo, y por otro lado, estaría la masa de la partícula, que estaría relacionado, con cuál es, la proporcionalidad, entre la masa del medio, y la masa, y este potencial, de restauración. Entonces, en ese sentido, por eso uno puede, por eso, cuando les comentaba, de que la ecuación de cuerda general, se empieza a asemejar, a las ecuaciones de Klein-Gordon, o de Helmholtz, es, por relaciones de este estilo, que se repiten, simplemente, y vienen de contextos distintos. ¿Dónde está la masa Mu? Ah, no, estaría asociado como, a este potencial, a la constante del resorte, por decirlo así. o sea, si pensamos, ya, vámonos al caso discreto, porque al final, están, a veces están complicados, es difícil imaginarse, la situación continua, como que una cuerda, que esté vibrando, que naturalmente, quiere estar quieta, y aparte, le estamos forzando, que esté quieta, imaginémonos, tenemos un, este siguiente caso, ya, no discreto, de una masa, tenemos un resorte aquí, tenemos nuestra masita, y tenemos el resorte acá, y por otro lado, entonces, este movimiento es, para allá, y para acá, también puede ser, para arriba, para abajo, pero, como les decía, de la cuerda, y de la fuerza de restauración, nosotros estamos obligando, de que haya, algo que la obligue a estar, en la posición, en una posición dada, ¿ya? Entonces, eso equivaldría, en cierta forma, a que alguien puso un clavo, por decirlo así, dos clavos, y le puso otro, un par de resorte, en esa posición, de tal manera, que aparte de poder moverse así, tampoco se puede mover, tan para allá, porque estos resorte, la obligan a estar, en la posición, dada, dicho de otro modo, ahora sí, para aclarar mejor, ya, imagínense que en la, en la posición de equilibrio, esa es la posición de equilibrio, de nuestra masa, en la distancia, A, y, la fuerza de restauración, en este caso, sería, el mismo caso, pero, alguien puso, digamos, los clavos, en este punto, entonces, nuestra masa, en realidad, debido a la, a la presencia, de los nuevos resortes, está desplazado, con respecto, a la posición, A original, su nueva posición de equilibrio, está desplazada, entonces, básicamente, los movimientos, van a, van a depender, de cuán fuertes sean, estos resorte, de las constantes, cada, estos resorte, si son cero, nuestro resorte, queda en la posición original, si son muy grandes, nuestra posición de equilibrio, está desplazada, y nuestro sistema, se quiere estar siempre, acá, en vez de la posición original, o la posición sin resorte, esa es como la, podría pensarse, la interpretación, pero siempre, en el contexto, de pequeña oscilación, entonces, partimos de que, estamos en la posición de equilibrio, y hacemos la, la dinámica, con respecto a la posición de equilibrio, entonces, en cierta forma, es difícil, o sea, del punto de vista, de analogía, las fórmulas, son similares, pero hay que ver bien, cuál es la interpretación, de la masa, en el contexto relativista, y cómo obliga, a tu onda, a tener como una, fricción, debido a la masa, ya no se comporta igual, a que estuviera masa cero, es como, bueno, hay que, no es una relación, tan, tan directa, bueno, qué cosa importante, de esta relación de completitud, o sea, de esta relación de dispersión, uno puede sacar, primero que nada, ómega igual a cero, ya no es solución, porque mu, siempre va a estar presente, entonces, digamos que la, la frecuencia mínima, no sé por qué, aquí sale ese ómega tan raro, la frecuencia mínima, de nuestro sistema, va a partir, tienen que ser, valores mayores, al valor de mu, no podemos tener, la frecuencia igual a cero, que antes teníamos, y eso en el contexto de relatividad, significa que la energía en reposo, de nuestras partículas, o sea, siempre va a tener una energía, en reposo, que igual a la masa, de la partícula, esa energía, no la podemos quitar, esa va a estar ahí, siempre presente, ya, y ahora pasamos, a la parte más, no sé si es la parte más fea, pero es una parte que, es un método entretenido, y que se usa usualmente, cuando nuestro sistema, de Sturlubil, no se puede resolver, de forma analítica, que se le conoce, como principios variacionales, quizá en mecánica cuántica, dos, quizá se vio, lo pueden haber visto, o en, bueno, en métodos matemáticos, no se alcanza, por ejemplo, el método variacional, que se basa de nuevo, en nuestro, querido, cálculo variacional, que fue el que nos permitió, encontrar las ecuaciones de Oll, y la Grange, en su momento, cuando usábamos la acción, como funcional, es una forma, de tratar de estimar, la frecuencia, o la frecuencia fundamental, de un sistema, cuando no podemos, reencontrar su modo, su modo, normal, por último, queremos estimar, cuánto es la frecuencia más baja, o la frecuencia fundamental, entonces, en principio, si yo agarro, mis ecuaciones de, Sturlubil, y básicamente, podría mandar esto para abajo, dividiendo, para encontrar lo que sería omega, pero como una función, que está en un dominio, yo la voy a integrar, de tal manera, que lo que voy a tratar de estimar, es que, mi frecuencia, va a corresponder, a las razones, de estas dos integrales, y yo quiero encontrar, cuál es la función, rho, que me minimiza, esta integral, o sea, de la misma manera, que era con la ecuación, de Euler-Lagrange, que, encontramos, que, la solución, o el camino, que, resuelve nuestro problema, era el cual, minimizaba, el funcional, o sea, que las ecuaciones de Euler-Lagrange, salían de la minimización, de la acción, en este caso, queremos encontrar, el valor de rho, cuál es la forma de rho, para la cual, nuestra frecuencia, corresponde, con lo que queremos, queremos minimizar, ambas cosas, para encontrar esa razón, entonces, vamos a definir, la integral de arriba, como I1, y la integral de abajo, como I2, de tal manera, que si nosotros, hacemos unas variaciones, sobre, la frecuencia, ya que vamos a encontrar, la frecuencia fundamental, entonces, si nos movemos, en torno a la frecuencia fundamental, lo que nosotros, vamos a obtener, y si estamos en el mínimo, nosotros queremos, que la variación, de la frecuencia fundamental, de omega cuadrado, va a corresponder, a esta cantidad, y esa cantidad, tiene que ser igual a cero, porque estamos en el mínimo, igual que en su momento, con la acción, simplemente que ahora, nuestra acción, es mucho más complicada, porque usa, la ecuación de Sturlubil, el operador de Sturlubil, básicamente, dentro. Está tomando el mismo rol, que antes, o sea, digamos que aquí, omega cuadrado, no es el omega cuadrado, del modo normal, es una frecuencia, asociada a un cierto valor, de rojo, entonces, como yo quiero encontrar, el mínimo, quiero extremizar, ese valor de omega cuadrado, yo tengo que evaluarlo, en distintos ro, hasta que me dé, el más pequeño, así como si uno, quisiera partir, así como un método, montecarlo, empiezo a probar, funciones ro, y me quedo, con la que me dé, la más pequeña de todas, sería la, hacia, de grosso modo, entonces, lo que nosotros queremos hacer, con este método, el método variacional, es encontrar, cuál es la frecuencia, fundamental, más pequeña, y cuál es la, que me da, esa frecuencia, fundamental, pequeña, esa frecuencia pequeña, es por la forma, de la, de los funcionales, como son cuadráticos, si piensan así, como que están al cuadrado, no importa, como me mueven, ro, así como, el valor de ro, no el valor de ro de x, siempre voy a crecer, estos valores, siempre crecen, por lo tanto, debería haber, un ro, óptimo, bueno, es que, digamos, si ro lo podíamos reducir, a una variable, aunque a una función, y aquí tendríamos, omega al cuadrado, este funcional, me diría, que existe como un ro óptimo, donde el valor, de esa frecuencia, se hace, la más chica, cualquier otra función, te va a dar, un omega más grande, esa es como, la filosofía, que trae, y lo puedes ver, más o menos, porque tienen como, una forma como, más ro cuadrado, ro cuadrado, básicamente, por eso, también, lo que comentaba, que, existen soluciones, para la evaluación, de Sturl-Lewir, cuando tau, v, sigma, son todas mayores, que cero, porque si no, tendría el problema, de que tu, tu funcional, en este caso, para el método faracional, sería, no, no sería, cóncavo, o sea, no, no tiene, no tiene, no tiene un, un extremo, podría ser una, una función así, bueno, un funcional que te dé, una cosa así, y aquí no hay forma, de minimizar, porque te iría, a un ro infinito, por ejemplo, ese es como, la, la, el funcional, tiene esta forma, ya, entonces, si nosotros hacemos, la variación, de este parámetro, de la, del resultado, de la integral, que es, omega cuadrado, lo que queremos, es resolver este sistema, que está acá, que la variación, de, I1, menos, omega cuadrado, la variación, de I2, partido por I2, tiene que ser igual a cero, que equivale, a lo anterior, la variación de I1, básicamente, como es, sigma, por, ro al cuadrado, si yo hago la variación, con respecto a ro, porque la que varía es ro, dime, el I1, es el, ah, perdón, el I2, eso, el primero de I2, si yo hago la variación de I2, lo que me va a tirar, como tenemos un ro al cuadrado, cuando yo varío, con respecto a ro, va a ser, como la primera derivada, tiro un 2, que se va con el, un medio de acá, y nos queda, ro, por la variación de ro, si hacemos lo mismo, con el I1, como aquí tenemos, la primera derivada, sería, el 2, que se va con el, un medio, nos va a quedar, de ro a de X, de, de ro a de X, porque la, es, al cuadrado, entonces, si yo le hago la variación a esto, me tira un 2, por, de ro a de X, perdón, por, la variación de lo que está adentro, la variación de, de ro a de X, ya, habíamos visto muchas veces, que esto es lo que no le gusta a los matemáticos, pero, digamos, si las funciones se comportan bien, yo puedo hacer que la, la variación puede pasar dentro de la, de la derivada, ¿ya? bueno, el segundo término, igual al, al de arriba, básicamente, de un ro cuadrado, entonces, nos queda el mismo término, que el de arriba, simplemente, multiplicado por V, ¿qué más? esta forma que está acá, al igual que pasó con, la ecuación de Ornel en Lagrancha, en su momento, eh, la podemos escribir, como una derivada total, donde, la variación de nuestra, y, va a tirar este término, que se va a hacer cero, debido a que estamos, básicamente evaluando las, en los bordes, de la función ro, o en las derivadas, de la función ro, en los bordes, acuérdense que esto sería, como L0, L1, entonces, sería evaluado en L0, y L1, entonces, este término, por lo general, uno, no es importante, para nuestro desarrollo, y lo que nos queda, de este lado, tiene una forma, que se, se asemeja, en cierta forma, como la ecuación de Ornel en Lagrancha, pero para este funcional, distinto, tenemos la primera derivada, tenemos la variación aquí, y tenemos la variación acá, lo que nos permite, factorizar la variación, de forma global, claro, y aparte, podrías tener el hecho, de que, si estamos en las condiciones, en otras condiciones, donde aparte, tienen la derivada natural, condiciones naturales, también tendríamos un 0 acá, ya, que otra cosa, si combinamos, el término este, la variación de I1, menos omega, la variación de, I2, igual a 0, básicamente, vamos a obtener, esto que está acá, ya que, el de omega, de omega, es igual a 0, y lo que tenemos, como resultado, de ese funcional, si la variamos, con respecto a Rho, es la ecuación de Stunlubil, o sea, en cierta forma, la ecuación de Stunlubil, de forma, complicada, se puede derivar, desde este, funcional, o sea, sería como la ecuación, de Oll, de Lagrange, para la ecuación, de Stunlubil, sabiendo de que, la ecuación de Stunlubil, también se obtiene, desde Lagrangiano, ya, entonces ahí tendríamos, aunque desde Lagrangiano, te obtienen la ecuación, de Stunlubil, mezclada, con la evolución temporal, este sería el funcional, que solo te da como resultado, la ecuación de Stunlubil, entonces ahora vamos a ver, cómo, obtener, el mínimo, de nuestro sistema, con este método variacional, que es, no sé si lo han visto, que a veces se llama, el, descenso por gradiente, o minimización, básicamente, que vamos a partir, desde un punto, y vamos a empezar, poco a poco, a tratar de buscar, variaciones de funciones, que nos permitan, ir bajando, hasta llegar al mínimo, para poder tener, el valor, imagínense que este, en el caso donde, Tau, Sigma, y V, son funciones, y la solución analética, a nadie se le ha ocurrido, o no se puede encontrar, y hacer la solución numérica, y hacer la teoría espectral, y encontrar los autovalores, las autofunciones, numéricamente, siempre es mucho más complicado, y usualmente, uno, quiere saber, si tiene, una frecuencia mínima, un sistema, más que, buscar todas las frecuencias, posibles, entonces, digamos que para este método, el método variacional, nosotros vamos a querer encontrar, el mínimo, de la función, omega, para el primer, autovalor, o sea, sabemos que, la teoría de Sturlubil, nos indica que la frecuencia, existe un modo fundamental, que tiene una frecuencia, que tiene que ser la, la más pequeña, de todas las frecuencias, que exista, entonces, independiente, como nosotros, evaluemos rho, que no necesariamente, tiene que ser un modo, es una función rho cualquiera, nos va a entregar, un valor de omega cuadrado, y esa función, de omega cuadrado, vamos a tratar de buscar, qué tipo de rho, es la que más se acerca, a una posible, valor más pequeño, y de preferencia, quizá encontramos rho, pero no necesariamente, porque este es un método, más general, es variacional, simplemente yo me estoy tratando, aproximar, estoy tratando de buscar, hasta encontrar el valor, más pequeño, pero no quiere decir, que el valor más pequeño, que encuentre, sea directamente, el modo normal, simplemente una buena aproximación, ya entonces, para esto, el método de Sturlubil, se trabaja, de forma sistemática, digamos, parto de una función, rho de x, y ese rho de x, la función constante, o cualquier función, que quieran partir, como punto inicial, nos va a entregar, una frecuencia, como resultado, ahora, la nueva iteración, de rho de x, la podríamos encontrar, como una nueva función, rho, a la cual le restamos, las contribuciones, de esta rho de x, o sea, digamos que, del espacio, y este es un método, que por eso les digo, que es bonito, pero entenderlo, a veces se puede complicar, un montón, entonces nos vamos a reducir, al espacio, de vectores, imagínense, que nosotros, que ahora, encontrar un vector, que resuelva un problema, que es el vector rojo, pero yo no sé, cómo calcular ese vector rojo, porque es muy complicada, la ecuación, entonces lo que yo hago, tomo como solución, o sea, como primera aproximación, el vector azul, entonces, como sé que el vector azul, quizás no es mi solución, el vector rojo, tiene que vivir, en el espacio, que es, ortogonal, a mi vector azul, o sea, podría vivir en ese espacio, menos el pedacito, que le resto en x, y así voy, como aquí son infinitas funciones, le voy quitando, asumiendo de que siempre, mi solución, va a estar en el, vamos a probar en el espacio, que no he podido cubrir, con mis números finitos, de funciones, tiene que estar, en el otro resto, del espacio, básicamente, esa es como la idea, detrás, o sea, si yo tengo un set, o una función, ro de x, yo voy a tener una frecuencia, y voy a probar, que mi función, va a ser mi función, menos, las proyecciones, en esas funciones, ro de x, que use, para ver, cuál puede ser la solución, y ahí voy a empezar a iterar, para poder, acercarme, ahí está, el método variacional, funciona para eso, o sea, sería, por ejemplo, el método variacional, podría, funcionar, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, sino que, vamos a un caso, donde, uno lo quisiera hacer, como un medio numérico, te acuerdas del problema, de la, eh, brachistócrona, que yo tengo, que esa es la curva, la, la que me, me minimiza, me minimiza, minimiza el tiempo, de ir de aquí a aquí, ya, desde, uno, hasta, uno, ya, pero imagínense, que nosotros no tenemos, la técnica de resolver, la brachistócrona, de forma directa, solo sabemos el funcional, sabemos que el tiempo, que va a tardar, va a ser, de B a de, no me acuerdo, que era T, no, S, S, o algo así, la distancia partido por el, o sea, la velocidad partido por la distancia, nos iba a dar el tiempo, entonces, pero S, B, y S, S, dependen de una función, y de X, o y de, y de X, que es genérica, entonces, yo podría empezar primero, con una función, primero, con una función, que satisfaga las condiciones, y calcular el T, asociar a esa función, y, y después, probar otra función, otra función, por ejemplo, un polinomio, o lo que sea, y empezar a probar, distintas, combinaciones, e irme acercando, a la que me da, con el T más pequeño, y lo más probable, es que, hablando de, por probabilidad, o por chance, tipo Montecarlo, lo más probable, que, si la solución, de nuestra distócona, es esta, que está aquí, por chance, nosotros vamos a estar, en algo similar, pero no va a ser exactamente, la solución analítica, del problema, pero nos vamos a ir acercando, lo más posible, al sistema, entonces, sería como un caso, donde, si alguien no pudiese resolver, la brachistócona, como me aproximo, la brachistócona, lo mejor posible, probando distintas funciones, y el método, que vamos a ver, la clase siguiente, por eso lo pongo acá, la aproximación, en Reilly-Rich, es, como yo, me voy acercando, a mis funciones, o sea, yo sé que aquí, puedo partir con la, imagínense que esto, fuese el tiempo, de la brachistócona, sin el 2, yo quiero irme, acercando, entonces, yo sé que, si tuve un tiempo, con esa curva, que la recta, ya sé que, mi función, tiene que ser en algo, que no se parezca a la recta, tiene que haber otra variación, que no sea directamente, proporcional a la recta, que me va a dar, un tiempo más, pequeño, y así voy a empezar, a irme al espacio, ortogonal, que es el que está acá, o sea, digamos que esto, que está aquí, sería como, una solución, aproximada, y yo sé que la solución, va a tener que estar, restada con esa, con ese término, tiene que ser eso, más un cachito, de otra función, como esa es la idea, de este método, pero sí, como tú dices, si tú no puedes, o sea, no es que tú no puedas, sino que, si no se puede resolver, el problema de forma, analítica, porque las funciones, en este caso, tau, v, y sigma, vienen desde un laranjiano, de las cuales, esas son funciones, con una cierta forma, pero, que no te permiten, resolverla, la ecuación de Sturlow-Will, y tú estás interesado, en construirle espectro, tendrías que partir, encontrando el modo fundamental, y para eso, el método variacional, es el más indicado, para eso, en mecánico cuántico, yo creo que lo veían, pero con otro nombre, pero no me acuerdo, era para encontrar, la energía, del modo fundamental, de un hamiltoniano, con un potencial, que no se podía resolver, analíticamente, que viene siendo, como una ecuación, de Sturlow-Will, básicamente, eh, imagínense, que el, cuando tau es constante, y v es un, uno partido por, k por x cuadrado, y yo quiero resolver, un potencial, imagínense que, ro sería como la parte espacial, de la ecuación de Schrödinger, entonces, yo quiero resolver, como sería el potencial, para, bueno, en este caso, uno si era armónico, se puede resolver, en la ecuación, pero vamos a quedar, anarmónico, a la cuarta, cuál es la, cuál es la energía, del modo fundamental, tendría que usar, el método variacional, para, para poder, estimarlo, de la mejor manera, porque yo sé, que cualquier función, que ponga, eh, lo más probable, que me dé, una energía más grande, que la, que la fundamental, entonces, tengo que empezar a ver, como, un método sistemático, de ir variando, la función, ro, de tal manera, que me acerque, lo mejor posible, a ese modo fundamental, o sea, como la, el resumen del método, pero es un método, que es largo de estudiar, y como lo nombraba, anteriormente, es un método, con su, con sus secuentes, variaciones, y mejoras, que está, en un área de la matemática, que está en constante, investigación, no es un tema, que, esto está zanjado, de hace 20 siglos atrás, no que, sigue avanzando, es como, es como, un método perturbativo, pero como, o como lo que se denomina, en otros casos, cuando uno minimiza, un, un sistema, tratar de hacer como, el descenso por gradiente, imagínate que tú tienes, en tres dimensiones, o en dos dimensiones, dos dimensiones, tú tienes un poten, una función que es así, entonces, quizás lo más fácil es, tu parte de un punto, calcular el gradiente, y el gradiente te dice, es para allá, entonces, yo voy a probar un punto, que esté en la dirección contraria, al gradiente, en ese punto, vuelvo al gradiente, y me dice, el gradiente ahora apunta para allá, entonces, voy para acá, y básicamente, lo que estoy tratando de hacer, es tratar de, de llegar al mínimo, de tal manera, encontrar un punto, donde el gradiente valga cero, pero claro, ahí depende el tamaño del salto, porque si estoy aquí, y me dice, el gradiente es para allá, entonces, yo voy en la dirección contraria, pero doy un salto muy largo, y voy a parar acá, me dice que el gradiente es para allá, entonces para acá, salto para acá, entonces tengo que saber, cómo, cómo moverme, del tamaño del salto, eso, por ejemplo, cuando uno hace minimizaciones, de parámetros, tipo el chi cuadrado, que es un parámetro estadístico, para encontrar un mejor ajuste de función, es básicamente un método similar, simplemente, en el caso numérico, se trabaja con objetos, que son más, son objetos discretos, aquí estamos trabajando, con una, estamos minimizando una función, encontrando una función, entonces, como función que es, tenemos que, hay infinitos tipos, de formas de funciones, que podríamos probar, que nos resuelven, por lo menos, que satisfacen, las condiciones de borde, de nuestra ecuación, y que necesitamos estar ahí, tuneando, para que, para que funcione, muy bien, vamos a parar aquí la grabación,